¡Hola! ¡Yo soy un pro! ¡Yo soy un mejor jugador de pique! ¡Yo SOOOOO! No vino por eso, sino porque... Hoy te voy a enseñar cómo desbloquear a Willow. Para empezar, si tú lo sabes, te voy a enseñar, pero si no lo sabes, te lo voy a enseñar. Primero, vamos a esta zona. De acá. Y de acá. Y aquí saltamos con mucho cuidado. ¡Wiii! Y así como se consigue. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!